Dicen que ya estamos llenos, que estamos en el pecho, ¿no? Algunos pueden coger y decir que no estamos en el pecho, pero existen, vamos a decir, señales que permiten el sistema de violencia central establecer que ya la persona debe estar en el pecho con lo que ha cogido, porque si no hay necesidad de ese tema, nosotros podríamos comer al infinito y no nos llenaríamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, he visto que inicialmente, he visto que la vaca de la cual se hace un hueco y se pone el estómago, el hueco del estómago, o se coloca el hueco a la piel en la pístula, entonces, le da a comer, le dan a comer, come, 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 y nunca paran de comer. ¿Por qué? Porque una de las lineales que permiten que en forma aperente llegue al centro nervioso, donde están los centros, vamos a decir, de la regulación de la piel de alimentos, no se produzca debido a que el estómago no se distiende. En esta ratita come, 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 y no dejan de comer porque tiene una pístula hacia el interior. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, debe existir centros en el cerebro que denominan por derostatos y que permiten que algunos aumentan la ingesta y otros aumentan la ingesta. Unos son orexigénicos y otros son anorexigénicos. ¿Qué es eso? ¿Qué se llama anorexigénico? ¿Qué significa? Una noticia anorexigénica. A ver, a respecto, que es la primera pesa que ustedes no saben. ¿Qué es lo que se llama anorexigénico o orexigénico? ¿O orexigénico? ¿Ustedes saben lo que es el apetito o no? ¿O el ámbito? ¿Qué diferencia hay en cambio de apetito? ¿Por qué hay diferencia en cambio de apetito? ¿A esto? ¿Qué diferencia hay en cambio de apetito? ¿Ambito en cambio de apetito o no? ¿Por qué se o no va? Por ejemplo, usted tiene que comerse una manzana, pero el apre es una situación con una necesidad de comer, ¿cierto? Y a él la definiría muy bien, la cajeñera, perdón, la cajeñera es o no, ¿cierto? Entonces, en las señales tenemos un centro del apre, un centro de, no, un centro de higiénico y un centro de la saciedad. Entonces, esta regulación también se basa entre lo que uno come, lo que higiene, lo que uno gasta en energía, ¿no? Eso es lo que permite el control. Pero, entonces, necesitamos señales que indiquen que nos hemos saciado después de la comida. Lo que debe de integrar, a nivel de centro de higiénico, ponte los datos, ponte los datos del centro que establece, y ya nosotros estamos yendo, nosotros estamos yendo, pero el problema es que no todo lo que la filosofía estudia es exacta. Hay cosas que son verdadero, por ejemplo, ustedes comen cualquier cantidad y de repente que se alarguen y comen un goce, y el goce también se lo comen. Y le hacen una especie de espacio en el que estamos viviendo, ¿no? El estómago tiene una capacidad de litro y de medio, y de repente se llena con este medio, y de repente se lo comen y la persona se lo come al final de que está lleno. Entonces, hay cosas como que el cerebro, como que hace un espacio en el que estamos viviendo, ¿no? Y de tal forma que, y bien es cierto, que existen estas estructuras nerviosas que dicen, basta ya no coman más, el cerebro superior ordena que se ponga un poquito más, y ustedes pueden comer un poco de dulce, ¿no? Después de la comida. Entonces, este ejemplo de la ponte los datos. Ahora, la ingresa de nutrientes no son reguladas por los factores hidrógenos, sino también por factores hidrógenos. El derivado de la quinta y el olor no de estos, no se incluye en la cantidad de alimentos que consumimos. ¿Qué son los factores hidrógenos? ¿Qué cuesta es el hidrógeno? ¿Qué cuesta es el hidrógeno? El hidrógeno es el hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno es el hidrógeno, ¿cierto? Ellos dicen que son los que sirven y buscan el placer, por todas las formas, es hidrógeno. Entonces, los factores hidrógenos, los factores que uno tiene que tener el placer de comer eso, ¿no? ¿cierto? Entonces, esto incluye la cantidad de alimentos que consumimos. Entonces, dentro de los diólogos que regula un apetito, la región en que regula un apetito, o sea, el ponte los datos, se encuentra en el hipo, en el hipotálamo, ¿cierto? No se encuentra en la corteira cerebral, se encuentra en el cubo, ni en la rama, ¿no? Y la propiedad de la imagen el hipo, el hipotálamo. Entonces, en el hipotálamo tenemos aquí una representación, una imagen, del hipotálamo, la rama, la transmisitaria. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, el número pre-óptico, aquí. Aquí tenemos dos núcleos paramentriculares, el tres, núcleo interrámico anterior, el cuatro, el número pre-óptico, el cinco, área hipotálamica frontal, acá. El seis, núcleo de auto medial, y luego tenemos el punto centro medial. Luego tenemos el ocho, que es este, que corresponde al área hipotálamica, bueno, al área hipotálamica posterior. Y luego tenemos el nueve, que es el área hipotálamica lateral, que tiene el cuerpo mali, mali, mali. Entonces, los centros mediales que abonan a la gestión del metro, se encuentran en el hipotálamo, se pueden dividir en centros de los hombros. Se pueden dividir en centros del hambre, ¿no? El centro de la capacidad. El centro del hambre es terminado por un núcleo lateral, del hipotálamo. El centro de la capacidad, con un núcleo dentro, ¿entro? Cuando estimula este centro, nosotros tenemos ansiedad completa, y tienen que seguir funcionando, llegamos a la apagia. ¿Qué significa apagia? ¿Ah? Ya no lo he comprendido, no lo he querido. Apagia. El cambio es el centro del hambre, que está relacionado por el centro del estómago, y con el centro de la luposa. En el centro de la capacidad. La capacidad de circulación eléctrica, el núcleo, el núcleo, de entrada, de entrada, de entrada, de entrada, de entrada, de entrada. Entonces, ¿qué va a producir? Va a producir, entonces, inhibe la alimentación, incluye respuestas catabólicas, ¿no? Como la glucogenólicis, la dimensión, la dimensión gástrica, el aumento del ámbito graso libre, y el aumento del glucado. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un lupo genólicis? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la lupo genólicis? La glucosa. La glucosa. La glucosa en la sangre. ¿Qué es la glucosa en la sangre? No lo he cambiado. No lo he cambiado. No lo he explicado. Aunque este es relativo, podríamos poder decir por qué. Entonces, pero este es un estimulado por un lupo genólico, que no hay que ameta la glucosa en sangre, y este debe, en situaciones normales, lo que hagan la glucosa en la sangre. ¿No es cierto? Ya. Después, otro, es la dimensión de la glucosa en la cárcica. Ya hemos dicho que no hay ácido gráfico en el estómago, entonces, porque los pacientes desmininos, tampoco van a tener ácido. Entonces, este es un número, mide la dilución gráfica. Es un número dentro, medial. Por otro lado, los ácidos de los ácidos libres, que circulan la glucosa en la sangre, también dice que tiene este efecto, que se producir en la dilución de ácido gráfico, lo cual va a disminuirla, porque se produce energía, y esto va a producir la dilución del apetito. Y por último, el aumento del lupo, que como ustedes saben, tiene una acción también de abundar la glucosa, mediante al grupo neogénico. ¿Es cierto? Ahora, neuronas que implementan la ingesta. Hay distintas neuronas que producen sangres poligénicas, como el nero-fectido-y, nero-fectido-y, y la proteína reglada con la glucosa, que es AGRT. Entonces, aquí esta proteína AGRT, incrementa la ingesta. Estas neuronas, son efectivos principales de las hormonas que controlan el antipico, el tré, la leitina, la glimolina, la colisitocinina, la glimolina. Entonces, estas hormonas estimulan a estas neuronas que producen el nero-fectido-y, y la proteína reglada con la glucosa. Entonces, otros números que lo hago es apetito. Existen otros números como el palo-fecticular, cuya lesión produce una ingesta sangrada, el núcleo mediales, que se llama la glucosa alimentaria, el núcleo aqueado, que recibe en la hormona de un pulgativo y el tipo para regular la ingesta de los alimentos. Entonces, tenemos tres núcleos, quiero conocer el núcleo aqueado, el núcleo médico-medial, el núcleo médico-mérico, ¿cierto? Entonces, uno está ayudado con la energía y el otro con el estímulo delambre, pero el núcleo aqueado, el núcleo, también que quiero que ustedes recuerden y que tiene que ver con el problema de la regulación de los alimentos. Aquí está rehusado este grupo, el grupo de un bloqueado aquí tenemos dos grupos de RONAR un grupo de RONAR que está relacionado con la diferencia de NTG y el AGRT que es la proteína relacionada con la UFI y el respeto Y y tenemos también un grupo de RONAR que está relacionado con la con la mona la pro y los cíticos entonces tenemos aquí grupos de RONAR relacionados con el AGRT que son el NEROCRISTE 10 y el NUMRO ABUSLE y también tenemos de RONAR responsable del señor de la ciudad que está relacionada con la corte de la cocina que es el POM y la cocaína o metamina drástica que es el CARM entonces tenemos aquí estos dos grupos entonces estos grupos van a estimular a ese grupo de RONAR del NUMRO dentro posterior dentro cuando se lo meten los cuatro contra la ventral del botán y estos tienen los victorios que son los victorios de MT1 MT1 MT2 y el PR4 entonces estas hormonas que decretan aquí entonces tienen que activar a estos grupos para que les produzca por ejemplo un aumento o diminución del apetito entonces tenemos aquí tenemos en un mercado con dos tipos escritos, circuitos las hormonas responsables de señales de hambre que son de neuropecdg y el espectro ordenado a mujer a grp que son señales de hambre las hormonas responsables de la ansiedad que viven en gestas son las llamadas proteomiracocina y cocaína anti-vitamina transitarna entonces las hormonas de la masa en el diagnóstico actúan los rectores de MRC en el diagnóstico que estamos aquí entonces actúan sobre esto entonces sobre estos rectores disminuyen la inquieta y aumentan el consumo energético y la división de estos rectores aumenta la inquieta y disminuyen el consumo energético es todo lo contrario si se estimulan disminuyen la inquieta y aumentan el consumo y se disintiven entonces aumentan la inquieta y disminuyen el consumo energético el sistema general cortínico y disminuyen el consumo regula los descortes energéticos del organismo hay mutaciones del MR4 que es este el MR4 que constituye en la casa monogénica con el día bajo un punto de identidad y que propone que puede utilizar el 5 al 6% de la universidad grave la disminución del sistema general cortínico reduce la inquieta el núcleo resalado por la luz y el L4 que es liderado por el gronado oifigénico que significa que aumenta el arte el arte simple entonces el MR4 es la tabulita natural de los listores de la no-gocínico de la hormona entre el tribunal de los hematocitos y de los de los listores en el MR3 y en el MR4 el L4 el L4 liderado por el gronado del MR4 frente a la disminución de los polios transgéticos y del organismo es la que que es liderada por el gronado del micotáramo frente a la disminución del polios transgéticos y el organismo y el tipo del apetito estas regula la necesidad de que existen otros estas regula la necesidad de los elementos y de estos son de otros asesores como por ejemplo dividir en dos partes el que disminue y el que aumenta el apetito entonces el que disminue hay que recordar la dictina ¿cierto? la dictina significa lectos para que ustedes vean cuando lectina lectos significa legado entonces la dictina tiene que cuando se tenga la persona de la y la que se tenga la persona de la persona de la persona ¿cierto? esto de ahí tiene que la rena de la persona para poder acordar que la dictina el apetito ¿estamos de acuerdo? muy bien y tiene la meta ahí tenemos la proteína que está en el objetivo de allí y la inútil la zona en base de los minerales fritos la biotomina la noradrenalina la GTH miren estos tres son de los de los minerales de la GTH y el hipotálamo el potenciario la insulina también disminuye la cual es la vitamina el potenciario que está siendo asegurado por la proteína que es el CAR y el tetio de YY y se muestra que el objeto de YY es distinto al tetio de YY en fin ya es decir que el objeto de YY es el producido al verde el número al cuarto la hormona con el laboral de la mina las orexinas al B las etocinas la garamina los aminoácidos la creina yo creo que ustedes recuerden que simplemente la lectina y la grelina yo creo que no va a ser difícil porque la lectina es decretada por los por los antipositos ¿cierto? o no y así toda la definición de mantener a la persona durante la gente cercada la grelina estipulada por las células del estómago y produce aumento del apetito por lo tanto es orenicente ¿cierto? los endocanabidores también tienen acción sobre el apetito ahora señales de desacidad estas señales de desacidad son señales transoptivas como por ejemplo la inscripción del estómago decía el niño que las ratas le dan en cuenta cuando el estómago una pistola una gastronomía y todos los que comen la inscripción comen infinitivamente ¿no? ¿por qué? porque tienen esta capacidad de inscripción del estómago la cual va a estimular los centros que son anorexigénicos que no producen acetito ¿no? entonces la rata aquí dice recogitura gráfica concentrada con inmediatamente y también la necesidad de desacimiento de desacimiento son los que producen la llegada de alimentos al bueno y el hilo no son señales de desaciedad señales transoptivas señales a partir de los receptores de inscripción como son otorrefectores quimiorefectores ¿verdad? es que no son los receptores ¿no? los quimiorefectores son receptores de presión a nivel del estómago también que existen quimiorefectores para el adrivo o alcalino y los receptores también que son hormonas que llegan a disfrutar obviamente el receptores del nervio del nervio bajo señales posas cortivas cuando se realiza la evolución de los alimentos el cambio de los niveles climáticos o la oxidación tales como son señales de desaciedad actual como señales de desaciedad es decir si que absorben proteínas que absorben vitaminas que absorben grasas todos estos resultados que van hacia por el sangre son que producen señales posas cortivas el nivel de una deficiencia puede informar y importar aún el grado de acumulación del sentido de icono lo que permite mantener su estado digestivo constante ahora lo que él decía que el aumento de la glucosa era una cosa que tenía un efecto de vivir el apetito que era algo relativo y aquí está que consideramos que el nivel bajo de glucosa sería editado por los grupos receptores en el hipotálamo y estimularían gratis ¿cierto? pero esto no es así si decía el control al contrario paciente nivel de hipotilés alto de glucosa tiene polimagia ¿comprenden eso? porque ¿cuál es el signo de la diabetes? polimagia poli 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 entonces si los pacientes diabéticos tienen glucosa elevada no deberían tener artesito pero ellos tienen polimagia una contradicción ¿cierto? eso es lo que se decía ¿no? que no solo es cierto porque es algo alternativo ¿no? como en este caso se considera que el espínoro y el hipotano dependen de la oxidación de glucosa dependiente en el hígado los niveles de ánimos brazos largos o largos se pegan el grado de articulación de gana y pudieran contribuir a una regulación a largo plazo de la dieta de alimentos otros metabolismo como el grigerol el malato el precioso el grado el alzante el crudo el nivel de aminoácidos que reciben y viven el asistismo el presidente de este nivel de aminoácidos que se utiliza en la acción parceral y por eso es que una persona que está en la hospitalización y dispone de una acción parceral que no tiene no hay proteínas no tiene el asistismo debido a este hecho entonces respecto de la oxidación de los nutrientes desde la oxidación hepática de los metablicos puede administrar la ingesta alimentaria vía el endopago la oxidación de la santo y igual que la mente en el tipo encima son importantes señales de esa ansiedad en lugar preparar para que los glucidratos no oxidados la mitofobia que considera que son que los glucidratos pueden ser un montón común para producir hipofagia hipofagia es que la ingesta está diminu y diminutiva ¿ya? ¿ya? ¿qué prensa están eliminando la oxidación la oxidación de metabolistas también es termogénica ¿cierto? porque cuando están produciendo ¿no? están poniendo la lisis de la glucosa de las blancas se está poniendo calor y este calor podría estar firmado con la saciedad y esto ¿dónde se parecería nivel de pago o pide termos que se responden a aumento en la frecuencia de cámaras pequeñas a nivel de temperatura y esto sería nivel de hipotálamo lo que podría estar pensando que esta nivel de temperatura podría subir saciedad la termogénesis conocida por el metabolismo ¿no? la otra resultante como la hidrotonina es la generadora de la saciedad esta es conocida en el metabolismo del cristófano la hidromina implementa el parte del cristófano el cual está formada la hidrotonina en el núcleo del rato y la hidrotonina inhibirá la ingesta de alimentos especialmente de carbur de carburidad la lequina como decía es normal liquidada por la disposición de la circulación esta zona tiene un nivel de la salud realizado con la hidrotonina en el ánimo la lequina y la insulina y la hidrotonina y la liberación del efecto 10 desde el núcleo al 4 este efecto tiene un efecto este efecto tiene un efecto de la hidrotonina de la hidrotonina y el ánimo y el ánimo de la hidrotonina los cóticoides también obedecen el polispectro 10 la formación la lequina y la hidrotonina el polispectro ya consiguió un efecto de retroalimentación negativa para empezar a los cerros de grasa y no venimos de la mentesa de la higiene claro aquí hay un montón de efectos que tienen que hablar de la hidrotonina de la dopamina entonces son un conjunto que en una parte no podrían terminar menos de media hora entonces estos son los efectos iniciales y quiero que ustedes los recuerden para escuchar ¿algunas preguntas? ya está cansado ya bueno entonces el sábado vamos a rear el tema de el tema de microbiota el tema de el tema el tema de los el tema del intestino tanto de la como adaptativa y el tema que también me han pedido que son la función de la función de no de el liga lo que es una persona pequeña ¿no? entonces así como vamos a hacer tres conferencias y ahí acabamos ¿de acuerdo? al día sábado a la 1.50 ¿no? ahí va a hacer un poco ¿no?